El edén que me hiciste soñar se ha transformado en sufrir y penar porque ingrato te burlan de mí al verme llanto correr en raudar si es tu gusto el verme sufrir si es tu gusto el verme llorar Rí, goza, goza y ríe que yo al fin te amaré hasta el morir tan solo al pensar que he perdido lo que tanto amé lloro sin consuelo mi único fin es menor y vas a formar en mi mente un nuevo ideal voy a formar en mi mente un nuevo ideal y vas a formar y vas a formar en mi mente un nuevo ideal El edén que me hiciste soñar Se ha transformado en sufrir y penar Porque ingrato te burlas de mí Al ver mi llanto correré en raudar Si es tu gusto el verme sufrir Si es tu gusto el verme llorar Rí, goza, goza y ríe Que yo al fin te amaré hasta morir ¡Suscríbete al canal! Flor de Mexicale ya no llore Y algún día de sol yo volveré Todas las noches, tú bien lo sabes Debo de llorar por tu querer Sonríe y sécate los ojos Deja de llorar y suspirar Bésame otra vez y duerme Flor de Mexicale adiós Sonríe y sécate los ojos Deja de llorar y suspirar Bésame otra vez y duerme Flor de Mexicale adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Me duele en el alma Tener que dejarte Tener que arrancarte de mi corazón si Dios permitiera que yo te juzgara serías una hoguera eterna que ardiera con mi maldición mira, mira, no me digas ni presumas por demás que te siguen como hormigas y yo sé que acá no más son en vano tus picones cuando vas con tu catriz porque sé que macho a macho no del ancho tu guarí y acá no más tú lo has de ver como me gusta descontar por un querer acá no más de corazón que no le busques tanto ruido al chicharrón mira, mira, no me digas ni presumas por demás que te siguen como hormigas y yo sé que acá no más son en vano tus picones cuando vas con tu catriz porque sé que macho a macho no del ancho tu guarí y acá no más y acá no más tú lo has de ver como me gusta descontar por un querer y acá no más de corazón que no le busques tanto ruido al chicharrón y acá no más tú lo has de ver que me gusta descontar por un querer y acá no más de corazón que no le busques tanto ruido al chicharrón que bonito es él y ahí a quien lo sembló que por sus orillas tiene de quién acordarme yo camino de San Ignacio camino de San Gabriel No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer Cuando yo me vaya y vuelva Si tú me quieres hablar Si no estás comprometida Volveremos a tratar Yo no canto porque sé Ni porque mi voz se abuela Canto porque traigo gusto En mi tierra y en la ajena Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda Que te has de acordar de mí ¿Por qué te vas? No seas así No me abandones Porque yo muero sin ti Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás ¿Por qué te vas? Si no hay razón Si no hay razón Si no hay razón Que me atormentes sin piedad Mi corazón Mi corazón Que te vas Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás Te adoro Con ese amor Con ese amor Que solo es tuyo Y verdadero Te quiero Tu solo nombre Tu solo nombre Para mí es un tesoro ¿Por qué te vas? Si no hay razón Si no hay razón Que atormentes sin piedad mi corazón ¿Por qué te vas? Si sabe Dios Lo que te quiero Lo que te quiero Y lo que sufro sin tu amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te hagas así No me abandones Porque yo muero sin ti ¿Por qué te vas? Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás ¿Por qué te vas? Si no hay razón Si no hay razón Que me atormentes sin piedad mi corazón ¿Por qué te vas? Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás Te adoro Con ese amor Con ese amor Con ese amor Que solo es tuyo Y verdadero Te quiero Tu solo nombre Para mí es un tesoro ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si no hay razón Que te atormentes sin piedad mi corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si sabe Dios Lo que te quiero Soy lo que sufro Y lo que sufro sin tu amor Muchos besos Muchos besos Muchos besos Quiero darte Y abrazarte Vida mía Yo te diera Yo te juro Que te quiero Todavía Porque sueño Con tus besos Vida mía Muchos besos Muchos besos Muchos besos Muchos besos Muchos besos Yo te diera Si volviendo Si volvieras Si volvieras Algún día Con mis besos Toda mi alma Me daría Muchos besos Muchos besos Vida mía Muchos besos Muchos besos Muchos besos Quiero darte Y abrazarte Vida mía Yo te juro Que te quiero Todavía Porque sueño Con tus besos Vida mía Muchos besos Muchos besos Muchos besos Yo te diera Si volvieras Algún día Con mis besos Toda mi alma Te daría Te daría Muchos besos Muchos besos Vida mía Ê